Por favor, vamos. Tienes que sacarme de este sitio. Deja este libro en paz. No, tú no lo entiendes. No, tú no lo entiendes. Había algo en el pulque. Que está aquí mismo, con nosotros. Ahora. He liberado algo de ese libro. Esa cosa se ha herido al alma de mí. Vais a morir todos. Córtalo. Córtalo. Vamos a por ti. Córtalo. 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 Córtalo.